Cuando tú buscas un vehículo familiar, tu mente siempre se mueve hacia el lado de las camionetas, de las SUVs. Sin embargo, hay un cierto tipo de personas que si bien quiere un SUV grande, amplio y todo, que sea casi casi premium, pero no quiere el logo premium en frente de su auto. Entonces, ¿en dónde queda? Bueno, ese segmento en particular es el de las SUVs de 5 pasajeros grandes, y en ese mismo segmento tenemos un nuevo contrincante que no solo se puso guapo, sino que elevó su calidad de producto bastante. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico, y hoy con ustedes la completamente nueva Hyundai Santa Fe. ¿Qué es exactamente Santa Fe? Bueno, esta cuarta generación de Hyundai Santa Fe es la SUV grande, por así decirlo, de Hyundai, pero que no es la de tres filas de asientos. Este auto se coloca por encima de Hyundai Tucson, ofreciéndote un mayor espacio, pero sin ofrecerte la tercera fila de asientos aún. Es lo que solía ser la Hyundai Santa Fe Sport. Sin embargo, en el 2019, la Santa Fe 7 que conocíamos, ahora se ha reemplazado por una nueva SUV de diferente nombre en el futuro 2019. A menos de que estén viendo este año en el 2019, en cuyo caso quiere decir que ese auto sale este año, pero bueno, así funcionan los tiempos. Sin duda alguna el diseño de este auto es controversial, hay mucha gente que le encanta, hay mucha gente que lo odia, a mí personalmente me encanta, y creo que se logra mucho mejor esa idea de tener las luces diurnas separadas de las luces de crucero, como lo trató de hacer la Jeep Cherokee, que a mucha gente no nos encantó como quedó. Creo que en el caso de Santa Fe funcionó muy muy bien, es un auto que se ve bastante más varonil de lo que solía ser su generación pasada, y el interior también mejora bastante. En cuestión de calidad de materiales, no tengo realmente una queja, se siente un auto acorde a su nivel de precio. Recordemos que este auto compite contra Nissan Murano, Ford Edge, podremos meter a lo mejor a Peugeot 3008, porque es cara, aunque es más chiquita, y tenemos algunos otros como van a venir, como Honda Passport y otros vehículos, pero bueno, este es un SUV grande, que no compite en sí contra CR-V, Tiguanesa, sino iría un pasito más allá. Pero en cuestión de calidad, como menciono, está bastante bien, tenemos la versión más equipada, entonces la calidad de materiales, el equipamiento es bueno. Pero algo que debo destacar son los tapetes, porque es un Hyundai. Chiste aparte, lo que tengo que destacar no son los tapetes, sino el techo, porque este techo me llama la atención que es muy bonito, de hecho no es el típico material y color que vemos en todos los demás autos, se siente como si fuera un tipo tweed, no lo es obviamente, pero es un interior muy elegante y me gusta mucho el techo, sí, es lo que más me ha gustado del auto, no porque lo demás esté mal, de hecho está bastante, bastante bien. Tenemos un equipamiento generoso, como esta pantalla color de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, un sistema de sonido Infinity que se escucha bastante bien, un área acondicionado automático de doble zona, tenemos asientos del conductor y el pasajero con ajuste eléctrico, memorias para el conductor, incluso la parte eléctrica de la longitud de las piernas, calefacción y ventilación en los asientos delanteros, y calefacción en los asientos traseros. Además de eso, un clúster de instrumentos digital análogo con una pantalla color de 5 pulgadas que te da la información de la computadora de viaje, los modos de manejo y todo eso, un volante forrado en piel, asientos forrados en piel, prendo de mano electrónico con la función de brake hold, me parece bastante bien, una cámara de visión periférica 360, también algo que esperamos dentro de la categoría y muchos lugares de almacenamiento. Prueba de ello es que tenemos acá un lugar acá que cabe mencionar que tiene cargador inalámbrico de celular y acepta teléfonos gigantes del año 2019, muchas gracias. Tenemos una toma de corriente aquí, una toma USB acá, otra toma USB acá, tu entrada auxiliar, ya es raro ver una de esas, un lugar acá para almacenar tus cosas bastante amplio de dos niveles, aquí abajo más almacenamiento, dos portavasos y un lugar especial para tu teléfono en el asiento del pasajero. Entonces el almacenamiento de este auto es bastante, bastante bueno, una guantera de un tamaño suficiente, pásala por la botella grande, no es la oficial el día de hoy, pero es una botella grande. Lugar aquí para tus lentes, iluminación LED en el interior, un techo panorámico que inunda de luz la cabina, vamos, realmente es lo que esperas. No hay realmente algo que diga yo, uy, esto destaca que ningún otro de su segmento tenga, tal vez la alerta de niño abandonado en el asiento atrás, sí, es una alerta que te dice, oye, dejaste a tu niño abandonado atrás, pélalo por favor, increíble que hemos tenido que llegar a esto en el 2019, pero es una realidad. Pero fuera de eso, el equipamiento es bueno, es justo, es necesario, iluminación LED exterior e interior para la versión más equipada solamente, pero sí, es un coche que se ve bueno, bonito, la versión de entrada es barata para lo que es, está muy bien. Seguramente tú te preguntarías, ¿por qué te comprarías una Santa Fe en lugar de una Tucson que es más económica? Bueno, está el tema del diseño, el equipamiento, la calidad percibida, la tecnología y el lujo, como vieron ahí adelante, pero también está el espacio interior. Vean nada más el espacio que hay aquí atrás, la verdad es que estos son asientos muy, muy cómodos, con un gran espacio para pasajeros adultos, buen espacio para rodillas, a pesar de que este asiento está hecho un poquito más atrás que mi posición de manejo, buen espacio para pies y para cabeza. Una familia con cinco integrantes van a viajar muy cómodamente en Santa Fe, la verdad es que tiene buen espacio también para los tres ocupantes, solo hay dos puertos Isofix a diferencia de algunos otros vehículos de su categoría, pero es suficiente para llevar aquí a una familia en confort, y además los asientos traseros están dotados de mucho equipamiento. Prueba de ello, por supuesto, es el descansabrazos con portavasos, que todos los autos tienen prácticamente, pero tenemos también sus cortinitas de privacidad, para que de esta manera si traes un niño aquí en una silla de bebés, no le moleste tanto el sol, pero si traes a lo mejor a tus hijos un poco más adolescentes, no te preocupes, van a estar pegadotas a su teléfono todo el día, porque hay cargadores USB en la parte trasera, así como incluso una toma de corriente de tipo casero para aquel que lo requiera, salidas de aire acondicionado, lugar de almacenamiento detrás de, el asiento del pasajero solamente, lo cual es extraño, iluminación LED, techo panorámico, y esto que está aquí atrás es interesante, esto de aquí son sensores ultrasonicos, estos son los sensores que se encargan de monitorear si alguien o algo se quedó en los asientos traseros moviéndose y que tú no lo bajaste, digamos una situación hipotética, porque esto parece que no sucede, que dejaste al perro abandonado en la parte de atrás porque se quedó dormido, y tú ni en cuenta del pobrecito Firulais, bueno los sensores se van a dar cuenta que dejaste algo aquí, y tú te fuiste y va a sonar la alarma del auto para que alguien se acerque y trate de sacar lo que quedó aquí adentro, o si eres un terrible padre y olvidaste a tu hijo en la parte trasera, lo mismo, estos sensores van a detectar que está una persona aquí dentro, y va a sonar la alarma y desbloquearlo seguros para que alguien saque al pobrecito chamaco de aquí atrás, es increíble que hayamos tenido que llegar a esto en el 2019, pero el mundo es un lugar extraño, pero bueno, por lo menos tenemos asientos con calefacción aquí atrás, y se pueden reclinar un poquito, la verdad es un excelente coche para viajes esto, y este segmento de SUV se es famosa porque las familias les encanta tomar viajes en carretera con ellas, y la verdad es que Santa Fe tiene una cajuela más que suficiente para llevar el equipaje de 5 pasajeros, y de hecho tiene algo en común con el halcón milenario, es que además del espacio de almacenamiento normal, porque al fin y al cabo esta es una nave mercantil tradicional, hay un pequeño espacio aquí abajo como para meter a tus rebeldes que están huyendo tal vez, del imperio o algo por el estilo, no, simplemente es un espacio de almacenamiento muy grande ahí debajo, gracias a que no tenemos una tercera fila de asientos, lo cual me hace pensar, ¿por qué no tenemos una tercera fila de asientos? ahí hay más que suficiente espacio para meter una tercera fila, pero bueno, la nueva Hyundai Palace Sight, tiene nombre muy raro, es la nueva SUV de 7 pasajeros de Hyundai, entonces tenemos ese gran espacio de almacenamiento ahí, tenemos algo de espacio de almacenamiento aquí abajo, la llanta refracción viene debajo del vehículo para poder bajarla fácilmente, si es que hay mucho equipaje aquí, pero en general esta es una cajuela enorme, de más de mil litros de capacidad, y lo que me gusta es que tiene bastante práctica, tenemos un parasoles que en este momento no lo traemos, un par de ganchos también para colgar cosas, y los asientos de la segunda fila se pueden abatir electrónicamente desde aquí atrás, para permitirte tener una superficie de carga completamente plana, esta es una de las cajuelas más amplias de su categoría, si tú buscas un auto familiar para llevarte a tu familia, a conocer todo el país, o todo el continente, o todo el mundo, busca un avión, pero por lo menos para el país, si puedes llevarte a este auto. Sin embargo, por más que esta Santa Fe haya reemplazado a la Santa Fe Sport, tampoco esperes mucho deportivismo, si se mueve bien, de hecho tiene una mecánica bastante competente, como es el motor 2 litros turbo cargado, que genera 235 caballos de fuerza, nada despreciables, 260 libras-pie de torque, muy bien, y una caja nueva automática de 8 cambios, que también está maravilloso, esa es la mecánica para las dos versiones, que llegan de Santa Fe a México, lo cual me parece muy muy bueno, sobre todo la versión económica, o la de entrada, porque es prácticamente una ganga, tener una mecánica de este estilo, en un cuerpo más grande, como es el de este auto, en un vehículo que se ve bastante bien, creo que es una gran oferta, sin embargo, no es exactamente deportiva, es capaz, por ejemplo, la aceleración del motor es contundente, es buena, tiene una muy buena potencia, y el auto, sobre todo, cuando vas en carretera, y cargado con familia, maletas y todo, va a ser uno de los vehículos que dices tú, sí, es el auto que nos queremos llevar de carretera, con un viaje familiar, no extrañas para nada, un motor V6, tiene realmente un muy buen torque, una buena aceleración, y sobre todo, combinado con los modos de manejo, puedes conseguir unos consumos decentes, no son realmente los mejores, porque al fin y al cabo, sigue siendo un motor 2 litros, que está mucho más enfocado, al desempeño que a la economía, pero no está nada mal, nos está dando poco más de 8 kilómetros por litro, lo cual es aceptable dentro de su categoría, por el tema del espacio, del tamaño y del peso del vehículo, pero lo que más me gusta, es que sí se hicieron varias cosas, para mejorar el tema del consumo, ejemplo, tenemos ahora un sistema auto start stop, al cual vendré después, que por supuesto apaga el motor, cuando llegamos a un alto, además de que los modos de manejo, ayudan mucho, el modo eco, sport, comfort, y tenemos el nuevo modo smart, y este nuevo modo smart, lo hemos visto en otros vehículos, como de Kia, por ejemplo, y algunos Hyundai, en el cual se va adaptando, a tu manejo, casi siempre tratando, de sacar lo mejor de combustible, pero estar listo, para cuando le pides al auto, en manejo citadino y normal, va a ir casi siempre en modo eco, para ayudarte a conservar combustible, pero cuando le pisas a fondo el acelerador, o estás en un camino sinuoso, acelerando y frenando constantemente, en automático, se cambia a modo sport, para que de esta manera, tengas las mejores dinámicas de manejo del auto, posibles, en cuanto tú lo requieras, entonces, si el consumo es bueno, la mecánica es buena, todo esto te debería traducir, a una buena experiencia de manejo, ¿verdad? Sí, bastante bien, específicamente, donde noto cosas muy, muy buenas con este auto, es en la suavidad, y en la calidad de marcha, Hyundai nunca había sido realmente famoso, por ofrecer vehículos, digamos, lujosos, que tuvieran un andar competente, y de calidad, siempre habían sido manejos buenos, con un buen aplomo, y todo, pero no realmente, es que esto, uy, se siente de lujo, Santa Fe, la verdad es que sí, el ajuste de la suspensión, el ajuste del acelerador, la insomnización de la cabina, hacen que este auto, se sienta, pues, tal vez no te voy a decir, que en la calidad de marcha, de un Mercedes, o un BMW, pero sí de un Acura, o Infiniti, se siente, muy bien este auto, mucho de esto, tiene que ver, con que se mejoró, la insomnización de la cabina, se mejoró mucho, la calidad de materiales, por supuesto, el silencio del motor, y todo esto, hace en conjunto, un auto que, se mueve muy bien, no deportivo, pero se mueve competente, y al mismo tiempo, insisto, su calidad de marcha, es la de un auto, de calidad, insisto, no va a ser tal vez, el vehículo de lujo, pero sí un auto, que se siente, por encima de Tucson, que a fin y al cabo, es el objetivo, pero si bien, esta camioneta, es bastante buena, sus tapetes son bonitos, y todo el asunto, hay un par de cosas, que si me hacen, más o menos, por ejemplo, la calidad interior, es buena, sobre todo, creo que por el precio, que se pide, de la versión inicial, de este auto, su mecánica, y su calidad interior, es bastante buena, pero, no está a la altura, de varios de sus rivales, por ejemplo, la calidad de plásticos, es buena en la parte superior, pero hay puntos, en los cuales, estamos hablando, de plásticos económicos, por un auto, de más de medio millón, de pesos, creo que en este segmento, de las SUVs, medianas, grandes, aquí si vale la pena, que busques algo, más de lujo, como lo que te ofrece, por ejemplo, Nissan Murano, es un auto, que se siente, considerablemente, más lujoso, le hace falta, este auto, por ejemplo, una iluminación ambiental, en la noche, cosa que Ford Edge, se ofrece, porque al fin y al cabo, este auto, no es como que tenga, ya un nombre, con el cual se defienta, como Jeep Grand Cherokee, que es una Grand Cherokee, o sea, ya tiene, un cierto pedigree, no Santa Fe, tiene aún así, que seguir trabajando, en su nombre, y cosas como la calidad interior, y el lujo percibido, es algo que sin duda alguna, debería de mejorar, el sistema de entretenimiento, por ejemplo, también es uno que creo, que debería ofrecer más cosas, si bien el sistema de Audio Infinity, se oye bastante bien, agradezco Android Auto, y Apple CarPlay, algunos detallitos, como la resolución, de la cámara reversa, o los asistentes de manejo, se sienten, si bien buenos, se sienten muy aftermarket, no se sienten originales, como la llave, o la pantalla, coloran las agujas, hay cosas que no se sienten, tan bien incorporadas, o tan bien logradas, como el diseño de este auto, otra cosa que no me fascina, es el hecho, en Cajuela, tenemos luces incandescentes amarillas, siempre me ha estresado eso, de que tengas luces blancas aquí, y amarillas allá atrás, como de, se ve como de chile, de dulce, de mole, de pozole, está muy raro, por qué no pones todas las luces blancas, o todas las luces amarillas, blancas de hecho, porque ya por el precio, deberías tener puros LEDs, en este auto, pero sin duda alguna, lo que más me molesta, de este auto, es el sistema Auto Start Stop, en combinación, con el Brake Hold, que ofrece, recuerden que el sistema Auto Start Stop, es el sistema, que apaga el motor, cuando llegas a un alto total, por ejemplo, una intersección, o un semáforo, para por supuesto, ayudarte a conservar combustible, y el sistema Brake Hold, es el sistema, que con ayuda del freno de mano electrónico, en los autos que lo tengan, cuando llegas igual, a un alto total, por ejemplo, un semáforo, insisto, puedes llegar, aprietas fuerte el freno, y el auto va a mantener su posición, aunque tú liberes el freno, y va a empezar a moverse, cuando aceleras, uno es un sistema de confort, y el otro, es un sistema de ahorro de combustible, que muchas veces, funcionan en combinación, llegas a un alto, frenas por completo, el auto se queda, no avanza, y al mismo tiempo, el motor se apaga, pero ambos sistemas se liberan, cuando tú aprietas el acelerador, por supuesto, para volver a moverte, o al menos así debería de ser, pero lo que sucede con Hyundai Santa Fe, o al menos, en la unidad que estamos probando, el día de hoy, no sé si este sea el caso, de todas las Santa Fe, es que, de repente, los dos, como que se confunden, y ninguno de los dos hace nada, me explico, llego a un alto total, detengo el vehículo, el sistema Brake Hold, está activado, y el auto Hold, el auto se queda en su lugar, y de esta manera, no avanza, y el motor está apagado, pero cuando aprieta el acelerador, de repente, como que tengo que apretarlo, varias veces, para que el auto reaccione, ah, quieres avanzar, ah, me hubieras dicho, entonces, el auto empieza a moverse, prende el motor, y se empieza a mover, pero para esto pasaron, dos o tres segundos, los cuales se sienten eternos, y el de atrás, ya me está tocando el claxon, porque no estoy avanzando, en el semáforo, es como de, prendete camioneta, casi casi tengo que bombearle el corazón, para que esta cosa funcione, entonces, es algo muy incómodo, que yo creo que debe ser un error, que se debe corregir, solamente con una actualización de sistema, o algo por el estilo, pero es muy molesto, y nunca me ha pasado, un auto que, no falla, o sea, hace lo que tiene que hacer, y todo, pero fuera tan lento, en su reacción, del sistema auto start stop, en combinación con el Brake Hold, entonces, eso es un poco extraño, y por último, como mencioné al principio del video, creo que, la escalada en precio, que hay desde la versión base, a la versión que ustedes están viendo, en el video, es muy alta, son más de 150 mil pesos, de diferencia, lo cual digo, o está muy barata la versión base, o está muy cara la versión equipada, cualquiera de las dos cosas, vas a decir, pues sí, o sea, es mucha, mucha, mucha diferencia entre uno y otro, sigue siendo un buen valor, por tu dinero este auto, pero, ¿por qué tanta diferencia Hyundai? y no estoy diciendo, que le subas el precio a la base, no, 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 bájale el precio a la tope, por favor, un poquito, 50 mil pesos, ya con eso, Santa Fe entonces, no es perfecta, pero tiene lo suficiente, para al menos poder argumentar, que vale lo que cuesta, es un auto bonito, que se maneja bien, con buena mecánica, es seguro, que es práctico, es amplio, con buena calidad, básicamente es un auto, que va a ser feliz, a todas las familias, y si bien, tampoco es ningún auto pasional, no pretende serlo, ustedes, ¿qué opinan acerca de la nueva Hyundai Santa Fe? me encantaría saber su opinión, en la parte de abajo, y ver los suscritos a Autodinámico, para que nosotros, sigamos haciendo más de estos videos, cada semana, mi nombre es Gabo Sarazar, y yo los veo en el próximo video.